Bueno, y hoy se cumple ya un mes de la muerte de José José, un mes. Y Marisol dice que Sarita, su hermana menor, todavía les debe muchísimas explicaciones. Sarita que tiene sus 30, no sé cuántos tiene. Siempre va a ser Sarita. Que de Sarita dulce no tiene. Se va a acabar disculpando. Sarita, me suena a papá. Hoy se cumple un mes de la muerte de José José. A 30 días de su partida, Sara Sosa, aún le debe a sus hermanos José Joel y Marisol respuestas, las cuales está dando poco a poco Lino Solano guarda espaldas que ayudó a la menor de la familia para llevarse al príncipe de la canción con engaños de acuerdo a sus últimas declaraciones. Marisol aseguró estar al tanto de esta versión que se destapó hace unos días a la prensa. Tengo conocimiento de eso, sí, en efecto. Pues es que se han destapado las cosas solas. O sea, me explico yo, vaya, ¿qué les puedo decir, chicos? Y finalmente, les repito, nosotros estamos haciendo lo que tenemos derecho a hacer. Y estamos en ello. Y nos seguiremos viendo, seguro. Pues la verdad, sí. O sea, no, vaya, la muchacha me debe respuestas, ¿sabes? Y me las va a dar. Pero al día de hoy no me ha hablado para decirme, bueno, nos vemos en tal lugar. Y tú con tu abogado y yo con el mío. Y ya vemos de ajustarnos. Y eso no ha pasado. Entonces, lo demás legalmente sigue corriendo. La hija de José José aseguró que ni a ella ni a su hermano le han entregado las regalías de su padre. De hecho, hablé yo poco porque estamos viendo las cosas. No sabemos todavía qué onda. Por su parte, Laura Núñez, ex asistente del cantante, compartió que la demanda laboral en contra de los herederos de José José ya está encaminada. Ya, claro que ya, de eso no puedo hablar mucho. Es una demanda laboral, como todos lo saben. Y en cuanto el abogado me permita ampliar información, yo lo haré. Habló de las imágenes de la viuda de José José, quien para salir de casa utiliza una bolsa de papel en la cabeza. Sí, 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 ya la vi, ya la vi. El primer día que me preguntaron no la había visto. Pues es de una actitud muy infantil, ¿no? Pero el motivo por el cual ella hizo esto de la bolsa, pues no sé. Me dice que estaba saliendo a tirar la basura. ¿Qué falta de respeto de habiendo tanto joven en esa casa no tirar la basura a ellos, no? Jorge Nieto, hoy.